Mi favorita, voy a decir quién ganó, quién se llevó la corona este año, quién hizo su mayor esfuerzo, que quede claro que todas son unas reinas, pero pues tiene que haber una en la América. Muy bien, y este año va a estar Miss Teen Colorado 2019, que va a participar en el video musical de Montseis Castillo, que quede claro, que también va a aparecer en la portada de algunas revistas, periódicos, espectáculos, mañana mismo estará desfilando en el app.